Perdón, está conectado ya el periodista Francisco Solari Orellana. Cambiamos radicalmente el ángulo, ¿no? Sí, porque ¿estás en contacto Francisco Solari Orellana, periodista chileno, residente en la Argentina? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estaba muy atento escuchando sus pensamientos respecto a la deuda que nos dejó Máquiz. Ah, bueno, bueno. Mucho gusto, Francisco. Gracias por estar en el programa. Tenemos mucho interés en que nos cuentes porque, bueno, en la República Hermana de Chile tuvimos un cambio en estos días. Un presidente joven que surgió de las luchas callejeras, que surgió de las manifestaciones que hubo a partir de 2019, creo yo. Sí, un poco antes. En verdad, él tiene una aparición mediática a partir del 2008, cuando es presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Sí, pero el proceso que lo lleva comienza con un aumento del boleto estudiantil, ¿es así? Sí, sí. No, 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 sí, está bien. No, yo, perdón, yo entendí que me preguntaba de qué momento él aparece más o menos en la vía pública. No, sí, esto viene de un proceso, bueno, de la explosión social que ocurre en el 2019, en octubre, que tenía que ver con el aumento del pasaje, que en verdad no era un aumento muy importante, pero era como el cuarto aumento en el año, y ya era, significaba, fue la gota que regalzó el vaso, en verdad. Había una sociedad muy cansada, con un montón de injusticias, en un modelo neoliberal. ¿Cuál fue ese proceso? Viendo. En octubre del 2019 empieza una movilización, por ejemplo, en contra de que aumenta el pasaje. Los primeros que empezaron a decir, bueno, no vamos a pagar el aumento, fueron los estudiantes secundarios, que saltaron, así de manera simbólica, los molinetes del subterráneo, en Chile se llama Metro, para poder ingresar. Lo empezaron a hacer de manera masiva, en varias instaciones, para mostrar que se podía hacer, y el gobierno de Sebastián Piñera no encontró mejor idea que reprimir a los niños, duramente. Metió a Carabineros de Chile, a la parte más, para, no sé, las fuerzas especiales, IGOPE, que se llama en Chile, y bueno, se encargaron, empezaron a reprimir a los estudiantes. Eso provocó que los trabajadores se solidarizaran, esto se convirtió en una escalada de violencia cada vez mayor, a la noche, la gente salió a hacer casas, pidiendo la renuncia del ministro del Interior, que además es del Interior y Seguridad. La respuesta de Piñera fue, bueno, reprimir fuertemente estas movilizaciones, la gente se siguió enojando, y terminó prendiendo fuego casi toda la línea subterránea. Eso fue como lo más icónico. Pero, ¿qué pasa? Esta molestia por el aumento del pasaje, en verdad, era esta gota que rebalsó el vaso. Hay un montón de injusticias en el sistema chileno que se vienen planteando hace un montón de años, que la gente está muy cansada, que no hay educación como derecho, que no hay salud como derecho, que los chilenos no tienen acceso, son el... Chile es el único país que tiene privatizada el agua. Y hay formas de ver la vida que, bueno, que no se conllevan con lo que uno ve alrededor, no es tener que irse a Europa y vivir el primer mundo. Es cruzar la cordillera y ver que en otro país, en otros países sí se puede tener educación gratuita, universitaria, sí se puede tener salud gratuita. Y uno decía, bueno, ¿pero por qué nosotros no? ¿Qué pasa acá? Pues y todos te vendían que Chile era un modelo económico espectacular, un modelo social espectacular. Porque había una especie de calma constante, que está basada, en verdad, en la represión desde la dictadura. Pensamos que Pinochet se va en el 90 del poder, pero el sistema represivo continuó durante todos estos años, todos estos años. Y, bueno, nada, esta explosión, estos 30 pesos, terminaron en un cartel que alguien escribió y dice, no son 30 pesos, son 30 años. El hartado de la sociedad chilena ya llevaba 30 años. Francisco, Juan José Velomo te habla. Te formulo una pregunta. ¿Se podría decir que el presidente chileno, Gabriel Boric, canalizó todas estas propuestas, digamos, ya viéndolo sobre, con el diario del lunes, como decimos nosotros, como es nuestro programa? Porque realmente yo me acuerdo cuando tratamos estos temas en el 2019, 2020, que continuamos, parecía como que no había una dirigencia que pudiera canalizar todo este tipo de propuestas, todo este tipo de descontento de la sociedad chilena. ¿Se ha pasado todo esto con la convencional? Bueno, obviamente ahora con un presidente joven, 35 años, si no me equivoco, tiene Gabriel Boric, y dentro de lo que es la izquierda, diríamos que él ha canalizado todas estas propuestas, estas esperanzas del pueblo chileno. Sí, en parte creo que jugaron dos factores. Él canaliza parte de ese discurso de esos reclamos sociales, y en parte, para la segunda vuelta, como la alternativa era este joven, que representaba o que defiende los intereses que la sociedad está planteando en la calle, y por el otro lado, un candidato, que era directamente conservar la constitución de Pinochet, Pinochetista, con su abuelo nazi, con grandes expresiones de odio, de xenofobia, de machismo. Era como un monstruo del otro lado. Entonces, si bien la sociedad se movilizó... Era un Bolsonaro, ¿no? Era un Bolsonaro amplificado. Claro, claro. No, no, sí. José Antonio Castro es un Bolsonaro, incluso yo diría que es un poco peor. Su discurso es muy irracional, muy fascista, abiertamente fascista, y eso se convirtió, bueno, como un aliciente, ¿no? Entre esas dos veredas, bueno, la gran mayoría se despidió a ir a un discurso más parecido al de Gabriel Boric. Entonces, recordemos también que Gabriel Boric tenía un discurso, un planteo, que para la segunda vuelta lo fue morigerando para atraer los votos del sector, del centro, de la centroizquierda, para poder convertirlos un poco más. Así que, bueno, su discurso se fue amoldando un poco para poder hacer confluir la mayor cantidad de votos. Bueno, que ahora le dio la primera magistratura. Bien, perfecto. Ricardo. Ahí, perdón que tuve una dificultad técnica, tuve que reiniciar y acá parece que me estoy perdiendo alguna de las preguntas. No, 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 yo reafiancé, digamos, el tema de la canalización de las demandas chilenas a través de Gabriel Boric. Hay una frase que se hizo muy conocida, que es vamos lento porque vamos lejos. Ese vamos lento, vos pensás que implica alguna renuncia o creés que va a ser un hombre comprometido con su programa, comprometido con su historia? Mira, él ayer en una entrevista dijo claramente de que ellos no se van a alejar del programa, que su planteo es claro al respecto, pero que también entienden de que en cuatro años va a ser imposible hacer absolutamente todo lo que ellos tienen planteado. Si se comprometen a abrir las puertas para que se termine llevando adelante todo este programa. Es una cota de realismo, un poco a lo que a las expectativas que hay. Voy a poner, las expectativas son muy altas en Chile con respecto al gobernador de Gabriel Boric. Él también planteó de que su primera propuesta legislativa va a ser una reforma tributaria. Yo creo que es bastante inteligente hacerlo ahora porque en este momento él cuenta con un gran apoyo, ciudadano, la gente es casi un rockstar. Uno puede verlo en la tele, llega a su casa, hay decenas de personas llamándole a los gritos, que te acerca, saludarlo, que te acerca, saluda. Va a los diferentes barrios, se acerca la gente, habla con la gente. Tiene algo no visto hasta ahora en la política chilena. Es algo muy nuevo. Es una persona que maneja muy bien lo simbólico. Capaz que tiene algunos problemas en lo discursivo, a veces parece un poco, no sé cómo decirlo yo, como comunicador de esos detalles, lo veo un poco, es como más lento en responder rápidamente contra preguntas. Pero en lo simbólico, el gobierno de Gabriel Boric va a ser muy fuerte. El primer día en el... El primer día simbólico. Francisco, ¿cómo ves vos la relación del presidente Boric con Latinoamérica, digamos? Porque indudablemente, si bien es indudablemente un giro hacia el interior de Chile, nosotros consideramos desde Argentina, que bueno, estamos, digamos, felices que va a ser un giro también hacia la política exterior chilena. ¿Vos ves posibilidades, por ejemplo, de que, no sé, Chile se incorpore en algún momento al Mercosur, de que se afiance un poco todo esto del sudamericanismo? ¿Cómo ves eso? Boric fue bastante claro en las conversaciones que tuvo. Chile se va a integrar a América Latina, Chile va a volver a mirar al continente sudamericano. De hecho, confirmó hace un rato que su primera visita oficial es a Argentina, el 5 de abril. Así que bueno, estaremos atentos a ver si podemos saludar al presidente. Es una novedad que, por lo menos yo no lo tenía presente. Sí, sí, lo fue hace un par de horas que se confirmó, así que el 5 de abril, Gabriel Boric va a estar de visita oficial en Argentina. Y pidió, además, de que no quiere estar solamente en Buenos Aires, quiere ir a provincias, quiere acercarse a lugares que tengan gran vinculación con Chile, supongo que se refiere a sectores del sur, a Teñito, o a Mendoza, bueno, o lugares donde haya una gran concentración de estudiantes chilenos, eso también puede ser importante. Recordemos que, como en Chile, la educación es privada, ha habido durante los últimos años una gran cantidad de migrantes estudiantiles chilenos. Su planteo es volver a América Latina. La pregunta que a mí me surge como importante es la gran cantidad de expectativas que hay sobre un presidente de las características del que acaba de asumir en Chile, porque no solo asume a alguien que viene de la calle, que viene de la protesta, sino que es una protesta que reclama cambios profundos en la estructura económica y social de Chile. Tener educación, salud y un sistema previsional solidario me parece que va a requerir medidas importantes. ¿Cómo pensás que esto a la sociedad chilena lo va a transitar? A ver, como en consenso general la sociedad chilena acompaña estos planteos, el problema va a ser cuando las disputas de poder pasen por lo comunicacional y cuando las medidas de comunicación empiecen a jugar muy en contra. Hoy por hoy Chile está viviendo, por ejemplo, un proceso constituyente. Ese proceso de escribir una nueva constitución por primera vez en el mundo paritaria, con participación de los pueblos originarios. Bueno, es única en Chile, única en el mundo. Hoy por hoy, por ejemplo, las medidas de comunicación están atacando constantemente la convención constitucional. Constantemente. Agotándola, diciendo que no tiene sentido, que no sirve para nada. ¿Por qué? Porque buscan ahí frenar avances, una serie de transformaciones que darían facilidad para que el gobierno de hoy después reafirme estas reformas que no quieren llegar a alguien. Es que van a avanzar en la realidad, ¿no? Claro, bueno. Hoy, por ejemplo, justo hoy esta tarde, una mujer agredió a un constituyente que en Chile tendría que hacer una categoría de un senador. Fue, lo increpó, lo trató de ahorcar con una bandera chilena y a vista de la policía y la policía no hizo absolutamente nada. Estas situaciones demuestran de que hay una convivencia entre los sectores de derecha y los sectores de las fuerzas de seguridad que sigue estando presente, que están presentes desde la dictadura militar. Entonces, una cosa va a ser lo discursivo, avanzar en esto, y otra cosa va a ser cuando haya que tocar, agarrar la guitarra y tocarla. Va a ser muy difícil la transformación. Yo creo que el rol más importante que tiene que tener Boric es llamar a la gente a mantenerse movilizada. Si la gente se mantiene movilizada, es difícil, es muy difícil de que la gente se puedan oponer a esos cambios. Pero si Gabriel Boric termina siendo una persona en solitario con su gabinete, pidiendo estos cambios, no va a tener mucho cuore. Y en ese camino que vos entraste, que es el tema de la constituyente, una preocupación es que, por un lado, que la constituyente pueda llevar adelante el programa de cambios que requieren los sectores que promovieron estos cambios, pero por el otro lado, que sea aceptada porque tiene que haber una consulta popular después para aprobarla. Sí, en septiembre se calcula que debería estar el plebiscito de salida, como se le dice en Chile, en donde sería votación obligatoria, porque en Chile el voto no es obligatorio, y es obligatorio para todos los chilenos que estén en Chile y para los que estamos en el extranjero es solamente si tenemos ganas de participar. Pero bueno, la expectativa está en que la gente participe masivamente y se apruebe. La constitución que dejó Pinochet amarró tanto el sistema político y económico a lo que es hoy que no da mucho espacio para seguir haciendo las reformas o parches encima. Es como tratar de cambiar un chistito y ponerle cosas para arriba para que se trate para que se trate. La preocupación es que después eso sea avalado por la ciudadanía. ¿Cómo ves vos ese proceso? ¿Hay mucha distancia entre la constituyente y la ciudadanía o es algo que va marchando más o menos en forma armónica? Más o menos va marchando bien. ¿Qué pasa? Si uno hace una encuesta en Chile y por hoy la convención constituyente es el órgano que representa más a los chilenos. Pero así como representa más a los chilenos o los chilenos se sienten más representados por esa convención es también en la actualidad el organismo que está siendo más atacado por los grandes medios de comunicación justamente para socavar ese apoyo de la opinión pública. Entonces va a ser difícil de que a septiembre hay un largo trayecto el gobierno Gabriel Boric se ha dicho que ellos van a acompañar a la constituyente que van a llevar todo adelante para que sea proclamada una nueva constitución a partir de septiembre. Ese es el objetivo del gobierno ese es el objetivo de la convención y es el objetivo de casi el 70% de la población chilena que aprobó la escritura de esta nueva constitución. Bueno, bueno desde acá le deseamos toda la suerte al pueblo chileno en estos cambios que promueve realmente hemos seguido muy de cerca y con mucha atención con mucho cariño toda esa revuelta tan espontánea y con tanta bronca por el ensañamiento que tuvo los carabineros con los estudiantes con la gente que manifestaba así que bueno desde acá todo nuestro cariño nuestro apoyo al pueblo chileno. Gracias, bueno. ¿Querías hacer alguna pregunta? Sí, le quería preguntar a Francisco porque obviamente no conozco en profundidad de cómo es el sistema chileno a nivel presidencialista ¿existe alguna medida tipo como tenemos nosotros el DNU la posibilidad de que el presidente decrete alguna medida por fuera del Congreso? Sí, existen se pueden hacer decretos pero generalmente eso termina siendo socavado por el Tribunal es un Tribunal Constitucional que no es Constitucional es un Tribunal diferente como parte de la Corte Suprema que es un órgano en que no hay jueces claramente sino que además ahora no se lo podría confirmar pero en un momento participaban los jefes del ejército era un órgano en donde habían jueces militares órganos particulares del sistema político chileco que definían si está aprobado o no un artículo esto es lo que uno hereda de la Constitución de Pinochet en este momento bueno por eso es ver el nacimiento de nuevas instituciones como lo que está viendo Chile con la representación de las mujeres con la representación de los pueblos originarios voy a hacer una metáfora es como ver abrirse una flor no es como ver cómo nace una flor y cómo cómo va abriendo sus pétalos con colores hermosos así que bueno nuevamente esa esa alegría y ese acompañamiento esa esperanza de que de que de que el cambio que se produzca te agradecemos mucho Francisco tu intervención en el programa no es la primera y no va a ser la última hay posición cuando necesiten estamos acá para conversar con ustedes bueno conversamos con el periodista chileno Francisco Solari ya lo hemos contactado en otros momentos bueno has dejado un panorama bastante claro yo